Ruba, Secretaria del Trabajo en Coahuila. Bueno, ¿cómo se está funcionando en este momento por parte de esta Secretaría en cuanto a seguir fomentando el empleo, las actividades productivas? Bueno, estamos a través de las Ferias del Empleo vinculando a quien oferta el trabajo con el que lo busca. Como tú sabes, como ustedes saben, en la administración del Gobernador Rubén Moreira se ha generado una cifra histórica de empleo, 137 mil, y esto pues derivado de la promoción económica que ha hecho el Gobernador por todo el mundo. Ya llegaron los empleos, ya están instaladas las plantas, esperamos más. Ahora nosotros lo que hacemos de la Secretaría del Trabajo es, número uno, seguir apoyándolos para vincular al que busca trabajo con el que lo oferta, a capacitar y asegurarnos de que los derechos de los trabajadores sean respetados, la libre asociación sindical, la formalidad, la capacitación, todo lo que la ley prevé para que los trabajadores puedan desempeñar bien bien su trabajo y que sus derechos se respeten sobre todo. Exactamente. Bueno, recientemente aquí en el municipio de Torreón, Coahuila, se puso en marcha una empresa de origen asiático. ¿Esto qué vendrá pues a ayudar a la gente desempleada? Sí, Yura, una empresa muy grande. Es su primera planta en América Latina, 3 mil 500 empleos, 50 mil metros cuadrados la planta, y bueno, es una empresa muy importante que tomó la decisión de instalarse en Torreón por todas las bondades de la ciudad, su infraestructura, el alto nivel académico de todos los que habitamos en esta zona y las facilidades que el municipio otorgó. Entonces nosotros pues esperamos que le vaya muy bien a Yura y sabemos que así va a ser. Y aparte de Yura están llegando otras empresas grandes, el gobernador anunció una la semana, esta semana, no, la semana pasada, y esperemos que sigan llegando empresas para que los laguneros cada vez tengamos más empleos y no solo más empleos, sino mejores empleos. ¿Y para Matamoros qué podríamos anunciar en Norma González-Córdo? El secretario de Desarrollo, bueno, LIR, LIR Corporation, 7 mil empleos, esa viene a Matamoros, es más grande en cuanto a generación de empleos que Yura y tenemos que entendernos como una zona, como una región, la región laguna y lo que beneficia a Torreón, beneficia a Matamoros y de Matamoros a Torreón y a Francisco y Madero, una región pujante que tiene que competir unida contra otras regiones y así lo estamos haciendo y los resultados pues están a la vista. Gracias. TN2.